No podíamos tener aquí a toda la gente que queremos y se improvisó, se improvisó aquí un palomazo a Rulfo, a ver, si me vas a ver mañana Molina, con tu máquina, ¿cómo le dices? El zumbido El zumbido Pero se lo vas a mandar, ¿eh? Se lo vas a mandar Te estamos extrañando mucho Molina No, no sé tanto No, no es cierto Pero ve que calidad de músicos hay en el Distrito Federal Te fuiste a Hermosillo Pues a seguir el juicio político con todos Padres Y lo va a ver mañana en Molina Y estoy seguro que en Molina mañana me van a ver el día ¡Saludos a Molina! ¡La bala te saluda Molina! ¡El melódico! ¡El melódico! Oye Oye Cuando estábamos tocando en un Carlin Con los shakes Con el oso Michorena que no lo quiere Bueno, ni modo No lo quiere No lo quiere No lo quiere Pero ¿sabes una cosa Molina? Aquí estamos tocando Venturosos ahorita Aquí estamos tocando Venturosos ahorita Que lo odia Aquí está Tino Que vamos a tocar Venturoso Mándale esto Molina Te deseo con todo mi corazón Que pases el mejor en tus cumpleaños Que pases el mejor en tus cumpleaños Y te espero en cuanto puedas llegar para acá Yo sé que esto lo vas a subir al Youtube Ve al señor González Que acaba de publicar un libro de Abándaro Sin mis fotos Ajá, ajá Oye Y el señor González Botellita de Jerez Oye Que estuvo criticando Bueno Vamos a tocar Oye Yo quiero Yo quiero tocar con Tino Yo quiero tocar con Tino